Un mayor empoderamiento de las regiones para contribuir a la descentralización del país, conectividad, hacer de Chiloé una zona especial dentro del territorio, a fin de potenciar su crecimiento y desarrollo, fueron parte de las propuestas en el ámbito local, que detalló el candidato presidencial de la nueva mayoría Alejandro Guillér, en su eventual gobierno. Dichos lineamientos fueron muy bien compartidos por las autoridades locales, quienes valoraron sus planteamientos en su reciente visita al archipiélago. Estamos felices porque pudimos plantearle cada uno de los problemas y necesidades que tienen nuestros vecinos y vecinas. Nosotros nos obedecemos a ellos y es por eso que hemos aprovechado esta instancia en una reunión que sostuvimos en el cruce, en el canal de Chacao, donde le manifestamos cada una de nuestras inquietudes. Él los ha recogido muy bien, ¿cierto? Y gran parte de ella ya lo ha anunciado respecto a lo que fue este punto de prensa. Yo alegro mucho que haya tomado los temas que nosotros hace tiempo estamos trabajando, como es la conectividad. El puente por sí solo no va a solucionar los problemas de la isla de conectividad, por el contrario, va a permitir o nos va a obligar a que tengamos mejores rampas, mejores caminos secundarios, mejores conectividad en las pequeñas localidades. Y eso es lo que hay que lograr. Y yo creo que ha estado muy bien en su idea, en su proyecto que tiene para el desarrollo de la isla. Quienes también destacaron la visita del presidenciable y abordaron parte de los lineamientos realizados por el abanderado de la nueva mayoría, fueron los postulantes a la Cámara de Diputados en el nuevo Distrito 26. Yo creo que Chiloé es una zona progresista, una zona de centro izquierda. No nos cabe ninguna duda de que nuestro candidato presidencial, Alejandro Guillé, para tener toda la fuerza y la sabiduría necesaria para levantar una propuesta programática importante. Apelamos a la descentralización, a la regionalización. Hay proyectos muy emblemáticos en Chiloé. Acabamos de conversar con nuestro candidato presidencial y le hemos hecho ver con mucha fuerza que es necesario que la doble vía que se construya en Chiloé no se construya solo hasta Chonchi, sino que se construya también hasta Quillón. Ya que tengamos una conectividad importante en nuestro archipiélago. Nosotros ya hace un mes atrás le presenté al candidato presidencial de Santiago a la propuesta de que Chiloé se ha incorporado en el plan de zona extrema o rezago, por lo que acaba de nominar él, para lograr una mayor inversión, digamos, focalizada en Chiloé, como está ocurriendo hoy día en Palena y en Cochamó. Y él ha planteado acá que efectivamente está dentro de su programa el que Chiloé se ha incorporado en la zona de rezago o zona extrema. Eso es una gran noticia. El itinerario de Guillér por la provincia de Chiloé terminó en Dalcahue, donde sostuvo un encuentro con mujeres pescadoras artesanales que le entregaron propuestas de pesca y emprendimiento para el sector. Finalmente tomó rumbo a la ciudad de Puerto Montt.